Desde este territorio, de esta ciudad y desde esta universidad podemos seguir apostando, apostando por el entorno, apostando por hacer atractivo nuestro territorio, porque tenemos quizás una de las armas más importantes para el progreso, que se llama conocimiento, que se llama apuesta por la innovación. Un reconocimiento también a todo ese trabajo y a la colaboración entre una empresa como es Puleva, que pertenece al grupo Lactalis, y todos esos 50 años de desarrollo de una línea de productos que han asumido innovación permanente. Hay que decir que la Universidad de Granada ha jugado un papel enorme. No era posible, no tendríamos Puleva en Granada hoy sin la Universidad de Granada. La ciencia y el know-how que traemos todos los días es fundamental para nosotros.